Música Que presa, aca que nada me apasou Que presa, o tu alma apasou Que presa, aca que nada me apasou Que presa, o tu alma apasou Que presa, que presa Frumko nenei, lanziwa Tu konenei, lanziwa Frumko nenei, lanziwa Liko nenei, lanziwa Frumko nenei, lanziwa Liko nenei, lanziwa Que presa, que presa Karwena mija chusiaka Corre que le ho fita o panela Que presa, que tu nenei, lanziwa Que presa, que tu nenei, lanziwa Que presa, que tu nenei, lanziwa Que muareghi Que ma bosso Mata, que ma bosso Que tu nenei, lanziwa Vampi, ya muareghi Mareghi, ajuzi Que ma bosso Mareghi, ajuzi 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 Que presa, que apresa Que rica y apresa, que apresa Que rica y apresa Que rica y apresa Que rica y apresa